La mayoría de los mexicanos no se preocupan por el futuro, ni mucho menos planean su vida para después de los 60 años. Aunque tengas 60 años tienes que tener la capacidad para poder todavía solventar necesidades de tipo físico, realizar ejercicio, ya sea a través de gimnasia, yoga, caminar, con la finalidad de mantener todavía en actividad mis órganos y sistemas. Doña Isaura es una de ellas, aunque no planeó esta etapa en su vida, a sus 67 años aún se siente con la capacidad y fuerza para seguir adelante. No, claro que no. ¿Qué es lo que hacía o que se dedicaba y qué pensaba a futuro? Pues a futuro que me dejara ver crecer a mis hijos. De pasear, sí. De ir a fiestas, sí. De ir a días de campo también, sí. Tejer, lavar, planchar, todo. Afortunadamente cuenta con el apoyo incondicional de sus hijos. Nosotros también tenemos esa enseñanza de atender a los abuelitos, de estar viendo, de estar cuidándolos. Y pues agradecerle todo lo que hacen por nosotros, por los nietos. Sin embargo, no todos los abuelitos tienen la misma suerte. Desafortunadamente, debido a la mala alimentación y el estilo de vida que llevaron durante su juventud, muchos de ellos sufren ahora las consecuencias, en muchas ocasiones, fatales. Por enfermedades coronarias, enfermedades metabólicas como la diabetes y complicaciones como los eventos vasculares cerebrales que nosotros visualizamos en adultos mayores y que vienen arrastrando no de un año atrás o dos años, sino ya de 10 o 15 o hasta 20 años previos. Se sabe que a nivel nacional hay 13 millones de adultos mayores. Para el 2025, la cifra aumentará a 18 millones. Y en el año 2050, se estima que la población de adultos mayores sea de 30 millones de personas. Es un fenómeno, desgraciadamente sabemos que es universal. Y México, a través del, llamémosle gobierno, pues que se creó el Instituto Nacional de Geriatría. Y a través de este órgano gubernamental, bueno, pues a nivel nacional ha tratado ya de tener un acercamiento para que de esta manera puedan ser atendidos el grupo que ha sido catalogado como vulnerable en los adultos mayores. Población catalogada como vulnerable debido al maltrato físico, psicológico y económico, del cual son víctimas, principalmente por parte de los propios hijos. La cultura del envejecimiento se debe de dar y de trabajar desde el kinder, para que fomentar el cuidado del adulto mayor, el respeto hacia el adulto mayor, el cariño, el amor que deben de tener, primero por los padres, segundo por los abuelos, tercero por todos aquellos adultos mayores que viven en nuestro país. Daniela Juárez, Puebla Noticias.